Buenos días compañeros, un placer vernos nuevamente en la calle. Reitero muchas cosas de la que dijo Chiquito recién, ¿no? Porque esta unidad es parte de la necesidad que tenemos en los barrios de recibir una respuesta que en realidad le dé una salida a cada uno de nuestros compañeros. Está re preocupado el gobierno del COVID, van a poner restricciones por el COVID, se infectan más de 15.000 personas de COVID, pero en ninguno de los casos de las preocupaciones se preocuparon por cada uno de nosotros, por cómo vamos a resistir esta segunda ola. Y sin embargo nos han respondido compañeros que no han cobrado la totalidad de su programa, compañeros que no hemos recibido la comida que nos tienen que bajar y solamente una vez en cuatro meses. Otra vez, los sectores esenciales y vulnerables, la primera línea de los barrios, parece ser que nos vamos a tener que hacer cargo de esta situación de hambre. Que gobierno, porque la verdad, es un gobierno que a la hora de las definiciones no define por el pueblo. Dijo cuando ingresó, cuando empezó su gestión, que iba a ser una comisión para que ninguno se muera de hambre. Y en los primeros cuatro meses no tuvimos comida, compañeros. Y vuelven a repetirlo, no tienen la capacidad de exigirle a los empresarios que respondan ante la necesidad. Ese es este gobierno, que se llena la boca diciendo que va a cumplir y después, perdone la palabra, pero se caen los acuerdos. Eso es lo que pasa, porque no les interesamos. Entonces no nos quedan situaciones más que seguir haciendo esto, que es lo nuestro, que es la calle, que es la unidad. Y que cada día somos más en esta unidad. Como decía Chiquito, veníamos todo un sector y ahora somos cada día más los que nos vemos en la calle. No existen diferencias, porque el hambre no espera, porque hay que responder a esta necesidad. Porque para poder responder no nos pueden hacer cobrar la mitad del salario magro, que no se puede en realidad poder resistir cuando la canasta de indigentes es de 24 mil y pico. Y cada uno de nosotros cobra mucho menos. 19.400.000 personas, entre los cuales estamos, que es el 42% de la población a diciembre están bajo la línea de pobreza. Y eso nos ocupa a nosotros y a los trabajadores ocupados. Y hay un 10,5% de personas que están bajo el nivel de indigencia. No tenemos otra, compañeros, que seguir unidos y es nuestra esencia. Y vamos a seguir en la calle. Y le vamos a decir a este gobierno que no vamos a frenar hasta que nos cumpla con el último compañero, con el último comedor. Porque así estamos comprometidos, compañeros. Por eso saluda a esta Asamblea Democrática, donde vamos a seguir los pasos, donde vamos a discutir los pasos a seguir y a los cuales, cuando lo decidamos, tenemos que decirle que la pelota está en la cancha de ustedes. Nosotros le vamos a meter un gol y se lo vamos a meter no solo de penal, sino con toda la rabia que tenemos. Porque el ajuste no lo vamos a pegar nosotros, compañeros. Gracias.